He hecho un pacto con mi corazón. Él puede sentir lo que quiera, pero manda la razón. Con la razón también he pactado. Ella decide fríamente y se olvida de volver a tu lado. El cuerpo no puede desearte. El dolor quedó en el pasado. El alma sabe su camino y el tiempo bastante ha esperado. Ahora el pacto es contigo. Tú me dejas tranquilo y yo no soy tu enemigo. La verdad es que me dejas 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 Gracias.